Necesito una amiga que me mime, que me quiera La historia que vivimos fue siempre una locura De los enamorados que no se conocían Antes todo era mágico y al tiempo complicado A veces imposible y otras veces denunciado Necesito una amiga que me ayude sin preguntar Necesito una amiga que me ayude a olvidarte Necesito una amiga que esté siempre a mi lado Necesito una amiga que me venga de la mano No hubo nada lógico fue todo inesperado Ha sido una aventura que nunca he olvidado Tu recuerdo me persigue y aunque quiera descerrarlo Lo llevo a un cabado y por eso me hace daño Necesito una amiga que me ayude sin preguntar Necesito una amiga que me ayude a olvidarte Necesito una amiga que esté siempre a mi lado Necesito una amiga que me lleve de la mano Creo que escogimos el camino equivocado Tal vez en el futuro volvamos a encontrarnos Y será porque así somos No me siento apasionado Pero hoy quiero olvidarte Porque aún me hace daño Porque aún me hace daño Necesito una amiga Necesito una amiga Necesito una amiga Necesito una amiga Que me mime, que me quiera Necesito una amiga Que me mime, que me quiera Yo necesito darte mi vida Y que me entrees la sonrisa La sonrisa ya perdida por mí Necesito una amiga Que me mime, que me quiera Que me deje rozarle la piel Que me deje probar de sus besos Y su cuerpo entregar con pasión Yo me vuelvo loco, loco por esto Necesito una amiga Que me mime, que me quiera Necesito tenerte de día Necesito tenerte de noche Necesito tenerte por siempre Y hacer de este amor todo un derroche Necesito necesito una amiga Una amiga Que me mime, que me quiera Necesito una amiga Oh, no, 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 no... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.